Próxima vez voy a llevar a los animales que lleguen así a las oficinas de la Semarnat, a que los atiendan personalmente ustedes. Viajé desde la Ciudad de México para compartirles esta historia. Resulta que este es un rescate de Hostok, del santuario de animales en el que hemos estado trabajando, en donde vive Big Boy, en donde han visto a los animales, en donde hemos recuperado más de 400 animales desde que iniciamos con las labores en este lugar. Pero quería mostrarles para que vean y generen conciencia de lo que pasa con los felinos que se compran como mascota. Vean, estaba veando, viene mareado, es un animal que no se encuentra en las mejores condiciones físicas. Hola, hola, sí, vas a estar bien, vas a estar bien, pequeñín. Créanme que los animales sienten. Nosotros habíamos sido muy cuidadosos con el tema de los felinos en el santuario, porque mantener los animales que tenemos se ha vuelto una labor muy complicada. Solamente el elefante es un animal que llega a comer muchísima comida diariamente, y eso pues representa un gasto económico fuerte. Los citácidos, que son los guacamayos, las guacamayas verdes, que son fauna nacional, nos ha costado también mucho trabajo mantenerlos y rehabilitarlos, y no recibimos un solo peso de las autoridades mexicanas, quienes son las que deberían de estar encargadas de esto. Y quiero hacer un llamado a todos ustedes, un llamado a que me apoyen, a que María Luisa Albores, quien es la secretaria hoy en día de la Semarnat, pues se dé cuenta de lo que está pasando con la profepa de nuestro país. Quiero decirles que todos ustedes ya lo saben, no hay que recordárselos, pero este tipo de videos nos hacen darnos cuenta y sensibilizarnos. Al lado de mí hay un puma, un puma que viene de una situación terrible, de alguien que lo compra como mascota, termina en condiciones que no son favorables, y nos buscan para poderle salvar la vida, porque después de haberle llamado muchas veces a las autoridades mexicanas, las autoridades hicieron caso omiso. Les quiero decir que hace apenas una semana, tres tigres, tres tigres de bengala, estos tigres hermosos, rayados, negros con naranja, bellísimos, murieron. Murieron porque la profepa no los atendió a tiempo, se incautó una casa en donde vivían los tigres y la FGR les dio la depositaría a la profepa de nuestro país. María Elisa Alvores, secretaria de Semarnat, con mucho respeto te quiero decir que la profepa y los encargados de la misma, Vilchis, que es el subprocurador de esta institución, pues no atendió al llamado. Pero no nada más hablo de un llamado de las autoridades para que atendiera a los animales. Si uno está trabajando en algo tan importante como la profepa, y sabe que hay animales tan valiosos que están en peligro, porque además son animales que se encuentran en las listas de cites, para los que están viendo este video, las listas de cites son aquellas en donde están los animales que están en peligro de extinción. Y no los atendió. Imagínense que los tigres se murieron por no comer, de inanición. Y es por eso que decidimos salvar a este puma, porque nos dimos cuenta que las autoridades no están haciendo nada. Yo ya estoy cansado, les quiero platicar que se hizo hace tiempo una denuncia, una demanda con el tema del tiburón blanco que entró en una jaula y no ha pasado nada. Lamentablemente así ha sido y consecutivamente... Miren, ¿cuándo habían visto que un animal de estos estuviera tan tranquilo? No está tranquilo por gusto, no se siente bien. Está babeando, está mareado el animal, los dueños pensaron que se iba a morir, y por eso es que deciden hablar a las autoridades, pero las autoridades hacen caso omiso. No les interesa ayudar en estos temas. Repito, este es un llamado muy importante y se los pido por favor a todos ustedes, a mis seguidores, con muchísimo respeto y con cariño, que me ayuden haciéndole llegar un mensaje fuerte, contundente, a la cuenta de la secretaria María Luisa Alvores, María Luisa Alvores, que la estoy poniendo aquí arriba en la descripción, para que le llame la atención a la gente que tiene trabajando y laborando en la Profepa, porque no están haciendo nada. Este es el resultado de lo que está haciendo la Profepa. Animales que están muriendo de inanición. Les quiero decir que hace unas semanas murieron dos delfines en Guaymas, que están abandonados, un grupo de delfines, a disposición de la Profepa, y dos de ellos ya murieron. Ya murieron porque no quieren hacerse cargo, porque esta institución nos ha visto la cara por mucho tiempo, los bosques se siguen saqueando, hay permisos para aquellos mineros que pagan con corrupción la posibilidad de trabajar, pero ¿qué hay para los animales? ¿Qué tanto le cuesta a las instituciones el poder ayudar a estos animales? Y les voy a poner a pensar en una cosa. ¿Recuerdan cuando hice el movimiento del metro para ayudar a las víctimas del metro? ¿Qué tan difícil era ayudar a esas familias? Ahora se los pregunto. Un gobierno, con los millones de pesos de impuestos que derrama un gobierno, ¿qué tan difícil es ir y salvar a tres tigres para que no se queden sin comer? ¿Qué tan difícil es poderle dar cabida a un animal como este? ¿Qué tan difícil es no dejar morir a dos delfines? Este puma quizás pueda perder la batalla, ¿eh? Quizás mañana o pasado les dé la noticia que no... Quizás mañana o pasado les dé la noticia que no se queden sin comer.